totalmente destruidas. Así quedaron las partes delanteras de un bus y un camión tras un fuerte choque registrado durante la madrugada. Fue en la Panamericana Sur, a la altura del puente El Derby en San Borja, que el vehículo de transporte público intentó frenar para evitar impactar contra un auto que iba adelante. La pista, mojada por las lluvias, habría provocado que la unidad se deslizara y terminó impactando contra un camión. Estaba viniendo por el lado derecha, en el carril donde no se corresponde, entonces el auto quiso entrar para acá o cruzándome a mí, entonces cuando estoy viniendo, entonces el vehículo me cerró y he frenado, el carro ya no me obedeció y se dio vuelta. El compañero viene por el lado derecho y él, no sé, el carro le habrá chocado, no sé qué habrá pasado, el señor se viene así, se cruza así, en él, se da la vuelta y yo ya no podía ni para voltear ni para la izquierda ni para la derecha, porque ya me había cruzado así ya. Y es para freno lo más posible que no se pudo ya. Al menos siete personas resultaron heridas tras el fuerte impacto, sin embargo no se registraron víctimas mortales. Personal del cuerpo de bomberos y la policía llegaron al lugar para atender la emergencia, en tanto el bus de transporte público fue trasladado a una comisaría cercana para iniciar las investigaciones de ley. El accidente registrado en sentido sur a norte causó gran congestión vehicular durante las primeras horas del día, sin embargo esta situación se normalizó tras el retiro de las unidades de la vía. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!